Pa' convertirme en un hombre tuve que hacerme Tu como un tumba gobierno quiere explotarme Trabajo desde pequeño y tengo que hacerlo Ellos no matan con balas sino con sueldos que se jodan to' Políticos sin oficio que no se apedan del pobre menos de su sacrificio Quieren que yo sea un esclavo para así evitar un juicio Promesas y más promesas si no se ven beneficio Oye tengo que buscarme, buscarme el peso En esta calle dobla camino derecho Hay muchas cosas que mi madre se merece Aunque la cuenta de mi banco cada día se devanece Y es que estoy atrás de eso en cada momento Mi sentimiento y mi pena compilen con dos por dentro Soy un con del cirujano fusionado con Willy Mento Y por más pitas te pongan socio yo se la reviento Oye tengo que buscarme, buscame el peso En esta calle dobla camino derecho Hay muchas cosas que mi madre se merece Aunque la cuenta de mi banco cada día se devanece Oye tengo que buscarme, buscame el peso En esta calle dobla camino derecho Hay muchas cosas que mi madre se merece Aunque la cuenta de mi banco cada día se devanece En la calle lo que hay es oseo, y el oseo lo controlo yo Obligo, tienen que pagar peaje por mi bloque, pa' poder se poner con to' En la calle lo que hay es oseo, y el oseo lo controlo yo Obligo, tienen que pagar peaje por mi bloque, pa' poder se poner con to' Me siento como un esclavo de este maldito sistema Cuando no hay pa'l desayuno lo que maquino es problema Mientras hay gente sin empleo, que no tienen que comer Y por hambre que la calle la tienen que recorrer de arriba a abajo Mi hermano andamos atrás del efectivo, y por mis bienes tales que yo me mantengo activo Trabajo como un haitiano, no paro ni por descanso Soy rabia como un pimpula, aunque me mantengo manso Demasiado talento, voy a implantar mi respeto en el movimiento Que tienen ellos contra mí, solo soy un ciudadano que trata de sobrevivir Oye, tengo que buscarme, buscame el peso, en esta calle dobla camino derecho Hay muchas cosas que mi madre se merece, aunque la cuenta de mi banco cada día se te vanece Oye, tengo que buscarme, buscame el peso, en esta calle dobla camino derecho Hay muchas cosas que mi madre se merece, aunque la cuenta de mi banco cada día se te vanece En la calle lo que hay es oseo, y el oseo lo controlo yo Los gringos tienen que pagar peajes por mi bloque, pa' poder se poner con todo En la calle lo que hay es oseo, y el oseo lo controlo yo Los gringos tienen que pagar peajes por mi bloque, pa' poder se poner con todo Ellos todos quieren pararme, todos quieren bloquearme Mientras yo tráfico música, ellos quieren vincularme, quieren sentenciarme Comparto criterio, peleo por mis derechos y me los llevo al cementerio Cuidado en la calle, cuidado con los bueyes que consumen la espinaca verde que come Popeye Si mantente firme, para no desmayes, líbrate de que los superiores te apliquen las leyes Control musical, Cairo la sinfonía Lino, legado, family, rompiendo todo Chris Califfa, la gente mía, la gente de BB One Y la gente de aquel lado, la gente de PA, NY y M Ya tú sabes todo, no bulto This is produced by Cairo la sinfonía Cable A Hino Y ya tú sabes todo, no bulto